Habitantes de Juárez, Nuevo León, perdieron parte de su patrimonio debido a las inundaciones, por lo que exigen que la empresa encargada de construir los complejos se haga cargo de los gastos y la reparación de los daños. Las lluvias que se presentaron durante las últimas horas provocaron inundaciones de más de un metro al interior de varios domicilios en el municipio de Juárez. Los habitantes de la colonia Sierra Nogal tuvieron que pasar la noche en vela luego de que el agua ingresara a sus casas, dejando inservibles muebles, electrodomésticos y automóviles. Ante esta situación es que exigen a los responsables de la constructora pagar por los daños provocados ya que señala no se contaban con las instalaciones correctas para el paso del agua. Pues las lluvias del día de ayer nos afectaron a todos y tumbaron las bardas y pues como puedes ver inundó casi todo el sector. Aquí el detalle es con la constructora, qué es lo que va a hacer, lo único que nos están mencionando ellos es que van a volver a levantar las paredes pero no nos dan algún otro tipo de solución y pues es un peligro, la verdad es un peligro para todos, para los vecinos que tienen familia, que no tienen familia, el patrimonio, lo que estás gastando para como perderlo por una negligencia pues no sería el caso. Tal fue la molestia de los vecinos que perdieron parte de su patrimonio, que decidieron cerrar el portón principal para evitar dar acceso a los trabajadores y parar la construcción del resto del fraccionamiento hasta que les den una respuesta. De momento algunos representantes de la constructora Tu Casa Más solo les indicaron que apoyarían en las labores de limpieza del sector así como los domicilios afectados. Sin embargo, de momento los habitantes de este sector en el municipio de Juárez piden se hagan responsables por los daños en vehículos muebles y electrodomésticos dañados. Principalmente que se acerquen, que se acerquen con nosotros, llegaron unas personas a querer darnos una solución pero no son las personas indicadas, simplemente vinieron a ver que podían hacer pero sin una respuesta concreta. Entonces nada más lo que nos dicen es que vamos a limpiar y vamos a ver que podemos hacer posteriormente para poderles ayudar. Entonces, pues lo que nos preocupa son los bienes materiales, obviamente la integridad física pero pues también con sacrificio hicimos los que son las cosas, compramos lo que necesitamos, el fraccionamiento no tiene ni un año de haberse construido. Con imágenes de Iván Salazar, Telediario, Fabricio Gallegos.